resultados de américa latina y el caribe dos puestos resultados de la votación número de papeletas 193 número de votos nulos 0 número de votos válidos 193 abstenciones 0 número de miembros presentes y votantes 193 mayoría necesaria 97 número de votos obtenidos por cada estado miembro brasil 153 venezuela se publica bolivariana 105 costa rica 96